Y si hablamos de la nueva entidad que invitó a Moyano, no podemos dejar de lado al presidente de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Osvaldo Simiele, recibiendo al disertante Moyano en un espacio en el que el campo está incluso incluido en Vicente López. En la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires estamos contentos, orgullosos, satisfechos por este encuentro de hoy, como otros que hemos tenido, pero el de hoy, ¿sabe por qué Osvaldo tiene una particularidad muy especial? Porque hemos puesto una bisagra entre la producción y el trabajo. Cuando antes estábamos en veredas opuestas, recordamos hoy en la charla inicial lo de la 125 y acaba de decir Moyano, si hay otro conflicto con el campo, yo no intervengo más. Posiblemente esté al lado de ustedes, o casi seguro esté al lado de ustedes. O sea que este encuentro realmente es muy bueno, es positivo. La gente de campo, nuestros compañeros de Comisión Directiva, nos han dicho que están muy contentos con este encuentro. O sea que, si ellos están contentos, yo lo estaba percibiendo ya. O sea, realmente nos sentimos muy bien porque, bueno, es un poco más de luchar por nuestro sector, estar cerca de un personaje tan importante, porque hoy en día, él es para nosotros, aunque haya dos CGT, la auténtica CGT organizada. La CGT que lidera Hugo Antonio Moyano. De alguna manera también está siguiendo el acercamiento de la gente del trabajo en esta organización. Pero ustedes tienen a un momo que también tiene lo suyo. No, el momo no podemos decir otra cosa que dirigente brillante del sector, brillante dirigente. Quizá, con todo el respeto por Hugo Moyano, yo lo veo el dirigente para nuestro sector, el más completo, el más... Diríamos que es puro. Totalmente puro. Es puro, no lo podemos comparar por eso. Dejando de lado al momo, este personaje de hoy realmente nos llena de satisfacción, de orgullo. Y bueno, es un puntapié inicial a la nueva Argentina que comenzó el domingo, que seguirá el 27 de octubre y que los próximos dos años estamos esperando un cambio definitivo. Y en la charla que hizo él, en un momento dado reconoció que les cortó los caminos él, que no los ayudó. Va, le abrió los caminos que ustedes querían cortar, estaba en la vereda de enfrente. Y hoy parece ser que cambió todo. Cambió todo porque nosotros reconocemos que a él lo necesitamos, él reconoce que también lo necesita a nosotros. Bueno, qué mejor que estar unido a lo que es, repito, producción, así nos sentimos nosotros, y trabajo que son ellos. Lo importante es que no sea circunstancial, Osvaldo. Yo creo que no va a ser circunstancial, al contrario, esto viene muy firme para continuar, trabajar no solamente con el sector de la producción de trabajo, sino con la parte financiera. Dentro de poco queremos que venga gente del Banco Nación, del Banco Provincia, del Banco Privado, para que los créditos sean realmente al servicio de la producción, no solamente para el servicio financiero, como es hasta ahora. Vení, volá, vení, la, 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 la. Vení. Vení.